Estamos con una luna en Sagitario ya a los 14 grados y mañana, un rato después del programa de la tarde, va a estar cambiando. O sea que nos quedan 24 horas perfectas de luna en Sagitario. Esta luna ahora sí está cuadrando exactamente con Mercurio, con Neptuno y con Júpiter. Eso genera expansión de cualquiera de las energías que estamos hablando. ¿No? Mercurio es comunicación, Neptuno es como algo medio difuso que no entendemos nada, Júpiter lo que agranda. Entonces es un poco lo que hablábamos estos días. La comunicación no va a ser clara, la información va a estar muy contaminada, es probable que existan como muchas noticias falsas, ¿no? Que no lo digo en inglés porque no me sale, como fake news, fake news. Es eso, así te dije, te lo dije, ya te lo dije. Entonces es como, lo más importante es que cada uno de nosotros no, no, ah, bueno, mirá esto que pasó y lo repetimos, repetimos, repetimos. Entonces eso también hace como todo un montón de cosas que a no ser que tengas intención de sí hacerlo y bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero si no, bueno, como es eso que decía, que vengo diciendo estos días, como que no tomar partido de nada, ¿no? Porque hay como una cosa muy de, como de buscar a alguien para ponerle toda la responsabilidad de algo, ¿no? Entonces eso pasa en la familia, en el barrio, en el país, en el mundo. Es como tipo, este es el malo, este es el bueno, ni malo ni bueno, equilibrio es lo que tendríamos que estar buscando. Entonces, vamos con Aries, el día de hoy, seguís estando con muchas posibilidades de avanzar, no tenés límites, no hay límites para vos en este momento. Entonces lo que tenés que hacer es aprovechar a avanzar, ¿no? Cuando uno no tiene límites, dices, bueno, ahora avanzo sin límites, sin parar, para llegar a lo que pretendo. Bueno, mañana la energía va a estar igual, te permite seguir avanzando, te permite viajar, te permite ofrecerte en algún trabajo diferente para hacer alguna nueva tarea. De repente venís haciendo la misma tarea, te aburres, otra vez tengo que hacer esto. Bueno, capaz que aparece como un cambiecito en la tarea que te va a entusiasmar y te va a gustar, o sea que vamos con eso. Tauro, la suerte y la oportunidad están de tu lado, alguna corazonada, algún numerito, puede pasar que puede, ¿viste? Entonces, bueno, aprovechalo, porque a veces hay uno como que está inspirado, ¿no? Bueno, puede llegar también un regalo. Mañana sigue esto mismo y también sigue la oportunidad de reencontrarte con personas que hace tiempo que no ves. Entonces, esa reunión que venís postergando, ¿viste? Decís, ah, lo dejo para la semana que viene, no, lo dejo para la otra, no, lo dejo para la otra. No, capaz que no. Capaz que decir, bueno, me saco esto de encima, hablo, digo que sí o digo que no, pero salgo de esto rápidamente. Vamos con Géminis. Este es el momento donde la luna se enfrenta, por lo tanto, encontrás grandes aliados, pero también grandes enemigos. Es el momento donde es muy importante hablar con todos, ¿no? Aquel que te viene a atacar y aquel que te viene a adular. Yo, en este momento, tendrías que tener como esa frialdad de decir, no, ni tan maravilloso ni tan espantoso. Ni vos ni vos me van a afectar a mí, ¿no? Es un poco eso. Mañana lo mismo, porque va a venir gente que, ah, sí, vos, porque, no sé, sos tan bueno, mirá lo que te pasa, qué horrible. Y vos adentro tuyo sabés que no es así. O el otro que va a decir, no, porque vos hiciste esto, 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 y vos adentro tuyo sabés que tampoco es así. O sea que yo no me casaría con nadie, ¿viste? No hagas caso a lo que te van diciendo de vos mismo, porque es de vos mismo. Vamos con cáncer. Es el momento de la limitación. Me siento limitado, no puedo hacer esto. Quiero hacer algo, no puedo. Quiero hacer esto, otro, tampoco puedo. Me parece que puedo hacer esto. Tampoco puedo, ¿no? Esa sensación de limitación, de que todo se tranca, todo se entrevera. ¿Viste? Te presentaste un papel y el papel te dijeron que no, te lo tiran para atrás. Yo decís, no, bueno, está, pero no importa, seguí, insistí. Mañana, no, dice. Mañana lo mismo. Es como, es nadar contracorriente, ¿no? Pero si vos te organizás, no, no lo sentís de esa manera. Si tenés como esa sensación de me organizo, pongo prioridad, esto es lo que tengo que hacer, esto capaz que no. Bueno, en ese orden y en esas prioridades creo que está la respuesta, ¿no? Creo que ahí es donde vos tenés las mayores posibilidades, realmente las tenés ahí. Leo. Bueno, brillante momento, tanto el sol como la luna te están así como iluminando, así, vos estás en el medio. Entonces, hay poco para criticar, mucho para adular, pero también vuelvo a decirte lo mismo, ¿no? Demasiado adule, es decir, va, no, tampoco. O sea, estás muy creativo, muy ingenioso, le vas a encontrar la vuelta, pero no te la creas. O sea, esto se lo voy a estar diciendo a los doce signos durante estos días, porque es como, el cielo está muy complicado. O sea, es como, el ego se puede disparar y lo vamos a tener como que andar cazando así, traerlo y bajarlo a tierra continuamente. ¿Se acuerdan por allá, por el año 19, el año 20, donde yo decía la caída de máscaras, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, yo hablaba mucho de la caída de máscaras y hubo ahí como un destape de varias cosas que dijimos, como, fulano, me engano, me engana, ¡ah, qué horrible! ¡Mirá lo que pasó! Eso va a seguir sucediendo y en estos días va a estar como muy así y nos va, pero lo que nos va a caer peor es que son personajes que pensábamos que verdaderamente no, ¿no? O sea, como aquellos en los que teníamos mucha confianza. Entonces hay que estar como, el ego traerlo así. Mañana lo mismo, mantener la calma, no te desbordes, sí muy creativo, sí mucha gente que te quiere se acerca, es probable que te enamores, ¿no? Hay cosas muy buenas para hacer, pero siempre como volviendo al centro, ¿no? Me puedo escapar un poquito, pero me vuelvo al centro. Virgo, toda la energía tiene que estar puesta en casa, en la casa, en el hogar, en los espacios personales, ordenando todo, planificando. Me imagino que estás dando vuelta a la biblioteca, dando vuelta al placar, ¿no? Sacando todas las cosas para ordenarse. Es buen momento de orden, pero estás como funcionando bajo presión, eso está claro. Y también como con una cosa nostálgica, media embromada, de mucho, muy sentimental. Y vos no es que no seas sentimental, pero vos podés manejar lo sentimental. Y ahora sentís como que, tipo, tengo ganas de llorar todo el día, ¿qué me pasa? Sí, es probable que lo tengas porque es como que ese Mercurio que está conjunto a Neptuno me hace ver todo como súper maravilloso. Yo me reía de un video que se hizo en Gente Rota, ¿no? Gente Rota. De alguien que hablaba de la playa y me reía de eso. Es como que ves lo que viste toda la vida. Lo ves maravilloso y vos decís, mirá qué maravilloso esto. Y siempre estuvo ahí, siempre fue maravilloso porque nunca lo habías visto. O lo ves todo tenebroso y todo horrible. Ni una cosa ni la otra. Mañana Mercurio ya se va a separar un poquito más y eso te genera un poquito más de claridad mental. Pero sigue estando la confusión, sigue estando la posibilidad del error, sigue estando la posibilidad que me olvidé. Desde lo más simple es que me olvidé del pin del cajero. Y ni ahí que te vas a acordar, ¿no? Entonces, es decir, no sigo insistiendo, 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 porque te bloquea la cosa. Es como, tipo, esto ahora me lo olvidé. Ni me estreso, ni me complico. Lo dejo, después veo y ahí después retomas. Libra. Estás en un momento de comunicación, en un momento de negociación. Venus está como muy apretadita ahí entre Saturno y Marte. Eso no es demasiado bueno ni para Libra ni para Tauro. Genera algunas insatisfacciones. Es probable que estés un poco enojado, un poco cansado, ¿no? Como que sentís que todo te limita. O que pasan cosas que vos decís, pero ¿y ahora qué pasó? Todo lo externo te complica a vos. O sea, vos estarías dispuesto a un montón de cosas y lo de alrededor todo se complica y terminás enredado en algo que ni pensabas. O sea, que trata de calmarte y sí mandar los mensajes y sí empezar a accionar. No esperes ni dependas de otros. Mañana lo mismo. Si estás dependiendo o esperando de los demás, no van a estar las cosas. Sos vos el que se tiene que mover. No te olvides nunca del momento. En cada año nosotros tenemos que recordar siempre en dónde estamos parados, ¿no? En el año que estás parado. Estás parado en un año de limitación, de trabajo y responsabilidad. En un momento donde hay que comunicar algo. Entonces, hacelo vos. No esperes que alguien lo haga por vos. Hacelo vos. Scorpio. El momento del dinero. Esta lunación es muy favorable para el dinero. Es muy favorable para solucionar asuntos económicos. Y mañana también. Se empiezan como de a poquito, ¿viste? Te pagan una cuentita. Te dicen que esa ya la pagaste. Qué maravilla. Como te dicen, es la última cuota. Qué divino. Es como cositas que empiezan como, bueno, esto es mejor. Te viene una cuentita menos de otra cosa. Es como, no es que aparezca una gran cantidad de plata. Es que de a poco la plata empieza como a acomodar. También el vínculo tuyo con el dinero, ¿no? Que el vínculo que tenemos con el dinero es desastroso, siempre lo digo. Sagitario. La luna te visita hoy y mañana. Todavía la luna te permite comenzar tu mes lunar. 28 días para planificar y proponerte un sueño. Así, una meta, un objetivo. ¿Dónde quiero llegar? Ahora, estás acá mirándome a decir nada, Lourdes. ¿Qué me estás hablando? No, estoy re mal. Estoy... Bueno, agarrá un papel, poné una palabra, organizáte, porque realmente la luna te permite eso. También te pone lunático, te pone malhumorado, te da sueño, sí, te da hambre, sí, te hincha los pies, sí. Pero además te da la posibilidad de hacer algo positivo. Mañana lo mismo, la luna va a seguir estando en tu signo. El insomnio, aprovechalo. A mí me encanta el insomnio de la luna, ¿no? O sea, me enojo mucho cuando tengo sueño, pero cuando hay insomnio, es como que productivo. Porque el insomnio es no tengo ganas de dormir. En lugar de quedarme dando vuelta en la cama a ver cómo me duermo, es me levanto y hago algo. Porque el cuerpo puede, al otro día se va a cansar, ¿no? En algún momento el cuerpo se va a cansar y vas a poder descansar. O sea que no vayas en contra de lo que estás sintiendo. Es como que seas como fiel a tu sentir. Capricornio, calmate, Capricornio, por favor. Estás como en un momento, vos sos siempre como muy concreto, muy razonable, ¿no? Es como que sos como siempre tener todo previsto, ¿no? De acomodar lo tuyo y lo de los demás, ¿no? Cuando alguien nombra a alguien de Capricornio, siempre pensamos en alguien muy correcto, muy recto, ¿no? Incapaz de hacer algo que no es, que está fuera de lo que sería lo bueno de hacer. Y entonces eso también genera una autoexigencia complicada. Es como tipo, no, yo cómo voy a hacer eso. Sí, podés, ¿no? O sea, está dentro de todo lo posible. Y estás como muy limitante y autolimitante contigo mismo. O sea, limitante con el entorno más cercano y muy exigente con los otros. Cálmate con eso. Mañana sentís que hay cosas que realmente no están funcionando. Y creo que es un buen momento de rever, ¿no? Es como lo que dije. Esclavo de mis palabras y rey de mis silencios, ¿no? Eso son dichos de nuestros abuelos, por lo menos del mío, que es así. Entonces es como, bueno, acordarme de eso. Tratar de acomodar las cosas lo mejor que puedo sin accionar demasiado. Acuario, seguís con esa libertad que se ha impuesto en tu vida. Estás como con muchas ganas de hacer cosas nuevas y eso se te permite ahora. Mañana todo lo nuevo lo podés compartir y lo podés compartir para que alguien te diga, mira, está genial, pero le podrías hacer esta cosa. Aceptá los consejos. Vos sos medio duro de aceptar consejos. Pero aceptá los consejos. Y Pisces, momento de concretar, de avanzar, de lograr tus objetivos, de poner las cosas en su lugar. Y verdaderamente eso te hace muy bien. Mañana seguís teniendo un día espectacular. Muy exigente, sí. Muy exigido, sí. Pero un día para destacarte y mostrar a los demás todo lo perfecto y maravilloso que sabes hacer. Nos vemos mañana. Que pasen muy bien.